¡Suscríbete! 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 Eso en 4 no se ve Y después de 8 whisky, mal de percos es Con la ruta para eso no se ve Y si tú tienes una linda, yo puedo ver con cien Eso en 4 no se ve Y me parejo que la mera para Madrid Y me parejo que la mera para Madrid Para eso ahí, toda esa gente Y me parejo que la mera para Madrid Escucho su regalo y su mente le cambio Y sus movimientos son sálvantes No callan ni tuya Escucho el reggaetón y suena mi canción Hoy voy a tomar y voy a bailar A que no me quiera esquí, solo controlar Y no va a parar, al serso brillar Es que sonríe desde el que es Hoy voy a tomar y voy a bailar A que no me quiera esquí, solo controlar Y no va a parar, al serso brillar Es que son iguales que hay que ver Más en la ruta y voy a bailar Y no va a parar, al serso brillar 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 Y como ustedes saben Llegué borracho y a mí no me importa un carajo Y me voy de aquí borracho Y voy a seguir bebiendo ron ¿Qué pasó? Una bulla para el alcohol Laiticó ¡Explórico! ¡Resident! ¡A ver qué voy apunta, a ver acá! ¡Llegué borracho y a Medicare! Y en tu interior escóndeme Y no voy a irme Y no me empiezo el tiempo más Y no me quedas sin saber ¡Vamos con Frank! ¡Sí! ¡Loагarpina워 descoltera! ¡Ya! No sé que tú eres independiente Me interesa de la intimidad Depende cada vez que necesitas llamar Depende Sabes que a nadie no voy a beber Defende cada vez que necesitas llamar Depende cada vez que necesitas llamar Depende cada vez que necesitasiran Está para dos Des которые закrasen Depende cada vez que necesitas llamar Estas son las que necesitas llamar Dime Utilízame Utilízame Si como me fallecié Duischame Como me quieras Sino Uشiero Yo интересame Utilízame Kita como me fallecié No me quieras, dime mames, pero si quiero que me lo mames Una, una, una Una, una, una Una, 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 una Una, 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 una Una, 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 una